Creo que el cambio de gabinete partió bien atrás de haber sido mucho antes y no salieron los que tenían que salir. Yo pienso que el ministro Arena no lo está haciendo mal y fue el desquite de los empresarios con respecto al ministro de Hacienda que había hecho la reforma tributaria. Entonces yo creo que le pasaron la cuenta a los empresarios, presionaron hasta que salió Arena y terminaron poniendo al señor Valdés que yo creo que es como que la sofofa llegó al Ministerio de Hacienda. Así que yo creo que el cambio de gabinete fue para peor porque los ministros no lo estaban haciendo mal. Lo que pasa es que los voceros eran los malos, no estaban comunicando bien. ¿Pero salió el vocero? Bueno, salió el vocero pero salieron otros ministros como la ministra del Trabajo que estaba haciéndolo bien, cambió de ministerio, Arena que se está trayendo a hacer las cosas que hay que hacerlo y creo que en nuestra economía no puede nadie pensar que para que la economía crezca hay que cargarle a los trabajadores el costo. Y creo que el señor Valdés en lo que ha dicho hoy día está haciendo eso. ¡Gracias!